Este viernes 23 de enero, en un show especial, Sabor Latino te trae al heredero de una gran trayectoria, con sus propias composiciones que ya son éxitos. Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto. Sabor Latino, ubicado en la 9535, 40 Road en Elmhurst, Queens, 718-813-2734, o visita saborlatinony.com y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Este y todos los viernes te invitamos a gozar en la discoteca más moderna de Queens, S.L. Lounge, open bar gratis todos los viernes. Botellas de Gold Label a $150 dólares y Jack Daniels a $70 dólares toda la noche. S.L. Lounge, localizado en la 4015 Warren Street en Queens, New York, 718-303-0868.